Yeah Andamos subiendo niveles Tumbando los decibeles Cargando nuevos poderes Hago música a ver que sucede Andamos subiendo niveles Tumbando los decibeles Cargando nuevos poderes Hago música a ver que sucede One, two, three, four, five Te juro que no me importa na' Atrevaquí hace uno mi trap Y eso popo me quiere copiar One, two, three, four, five Te juro que no me importa na' Atrevaquí hace uno mi trap Y eso popo me quiere copiar Si no se lo van a aguantar Luego no vengan llorando Algunos me caen mal Y no me ve que estoy tirando Algunos me casaron too much Y ellos terminaron tumbados Por eso no hablo de más Porque ellos siguen hablando Voy a llegar a la cima Cuesta lo que me cueste De abajo vamos pa' arriba Saluda a nuevo jefe No tiene idea No tiene idea Y siguen hablando sus festes Causaron problemas Me tomo la escena Solo porque me apetece Seat, seven, eight, nine, ten No tienen porte Landry's way, pa' Se pegó con pasaporte Madden's sonora Saludos para el norte Instagram digital Pa' Representa el nombre Fuck Somos LinkedIn Lo que no me digan Mito esa shit Somos diferentes Que vamos a discutir Lo que se va muy bien Que me meto en el beat Muchos dicen que son buenos Ay Pero que no les creo Pa' Dicen que son buenos Pero la verdad es que acá Que yo lo falleceo Ah No me digan que Se quedaron dormidos Ah No me digan que Ah No tienen sonido Ey Si quieren brillar Le presto un poco de mi brillo Todo el día en el contest strike Ah Que tira Tengo un drip Oh my god Y si quieres tengo todo Ya te vi Oh my mind Ella lo mueve con flow Tengo un drip Oh my god Y si quieres tengo todo Ya te vi Oh mamá Ella lo mueve con flow 1 2 3 4 5 Te juro que no me importa naa Ando aquí haciendo mi trap Y eso vos pon me y quiero copiar 1 2 3 4 5 Te juro que no me importa naa Ando aquí haciendo mi trap Y eso vos pon me y quiero copiar Andamos subiendo niveles Tumbando los decibeles Cargándonos para poderes Hago música a ver qué sucede Andamos subiendo niveles Tumbando los decibeles Cargando nuevos Dannos para poderes Hago música a ver qué sucede Gracias por ver el video.